Muy bien y termino contándoles sobre la primera mano biónica que tiene la capacidad de sentir lo que toca. Se trata de una creación italiana que permitirá que los pacientes muevan y controlen la extremidad con el pensamiento y que fuera de eso sientan en la punta de los dedos, la palma y la muñeca todo lo que tocan. Esto es gracias a que la mano se une directamente a los nervios de la extremidad. El primero en probarla será un joven italiano que perdió su mano en un accidente. Termina las noticias de salud, feliz tarde para todos.